El año que viene ya no es, ¿eh? Y va a parar atrás, va a parar atrás Con los cabezitos por ahí, dice que para los cabezitos por aquí, y por acá y por acá, y por acá y por acá ¡Gracias! 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 Te han hecho una putada con ponerte en un olivar al lado, macho No pasa nada, ¿eh? La rama ahí es por eso ¿Eh? No, eso por qué no la tenemos muy bien graduada, pero... Esto mueve lo que no pasa, ¿eh? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!